Cuando salga el sol mañana Me habrá ido Y confiará el mensaje de mi odio Y reirá tal vez cuando vea Que lo abandonará Por las veces que le he dicho Que me voy Cuando voy a por la calle Es probable Incaso tal vez me quieras Encostar Pero nadie escuchará Que me llevará Nunca más Jamás Cuando el sol se pierda en la noche Y él se duerma Repitiendo mi nombre Llorará Al mensaje de mi odio Te lo ha dejado Si más de una vez Te di que odio Al mensaje de mi odio Te lo ha dejado Si más de una vez Te di que odio Te di que odio No te lo ha dejado No te lo ha dejado No te lo ha dejado Yo te lo ha dejado Gracias.